Mira lo que se avecina, mira esto es diferente Ay que me canto Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina Viene Diego Rumeano Con la luna y la cúpula Se sufrir, mira la luna y la luna Y los demás no cambian, no aquí se me caga Y se caña más, no pone el timón No canta, y que la mano No se tola y no lo canta Mira Vicky Y la baila, y la goza Y la canta Y se ve en el rey Fue bueno Viene Diego Rumeano 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 Sigue, sigue Oye, le quiero bailar ¡Gracias!